Giseña Villegas Vázquez es la representante del municipio de Sunzón en el certamen Caña de Azúcar, que se llevará a cabo en la ciudad de Cali. Este reinado busca brindar la oportunidad de integración de los diferentes municipios del departamento, resaltando la importancia de la belleza enfocada en la cultura de nuestro país y su caña de azúcar. Desde mis 15 años me ha gustado este mundo de modelaje, a mis 16 años representé al corregimiento Río Verde en las fiestas del maíz reinado corregimental, en el cual fui virreina. En realidad hubiese sido un sueño haber sido reina, pero como virreina me sentí orgullosa. Es un motivo de felicidad y orgullo para mí. Nunca antes he participado en un reinado nacional y pues daré lo mejor de lo mejor de mí para hacer realidad este sueño. Yisenia es líder de diferentes procesos sociales que se llevan a cabo en el corregimiento donde vive y en la actualidad está estudiando Derecho. Soy estudiante de Derecho, tuve la oportunidad ya de trabajar en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente de Sarima del municipio, una experiencia laboral bastante importante ya con el municipio. Soy presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento, líder de deporte del corregimiento y estoy feliz. En realidad ser líder es difícil, estudiar es complicado y hacer todas estas actividades al mismo tiempo conllevan de desgastarse un poquito más, pero de esto se trata de hacer realidad nuestros sueños, aunque sea un poquito más complejo. El reinado se llevará a cabo el primer fin de semana del mes de julio. Yisenia estará representando no solo al municipio, sino al departamento de Antioquia. Esa es primera vez, de hecho, pues es primera vez que una participante sonzoneña se encuentra, digamos, en esta categoría y representándonos en este tipo de eventos, porque digamos que es un oficio que no es muy común aquí en Sonzón, pero que se ha venido haciendo en los últimos meses y que ya pues esto es uno de los frutos que da ese trabajo juicioso que las chicas que están en la academia hacen. Entonces, desearle a Yisenia pues de muchos éxitos y felicitarla por la valentía de ir a representar a todo un departamento en un certamen nacional. No, esto es una alegría muy impresionante porque por primera vez vamos a mandar a una representante de Sonzón y no solamente a representar a Sonzón, sino a Antioquia, Reinao Nacional, Caña Azúcar. Esto es grande no solamente para mi agencia, sino para Sonzón y toda Antioquia. Además de este evento, la agencia de modelaje Majo Agencia y Modelings hará presencia en otros eventos de carácter departamental y nacional. Sí, claro, hoy le entregamos diploma a tres modelos, que ya son modelos profesionales en la categoría juvenil. Vamos para Expo Belleza, que es un gran logro para nosotros tener franquicia en Expo Belleza, que es uno de los grandes eventos a nivel mundial en la moda en todo el mundo. Entonces vamos para Expo Belleza el 7, 8, 9 y 10 con los modelos. Regresamos y vamos a tener un evento en agosto, 13 y 14 de agosto aquí, que vamos a tener el segundo encuentro nacional de modelos, con el primer reinado nacional que se hace en Antioquia, se va a hacer aquí en Sonzón. Venimos y salimos para el Festival de Moda y Belleza en Cartagena con los modelos. Para mí es un logro muy grande, pues yo llevo casi más de año y medio en la agencia y lo estaba esperando con muchas ansias. Yo he estado con la agencia desde que inició y eso es un logro muy grande para mí. Para mí significa un gran orgullo al poder participar en esta agencia, ya que es mi pasión, eso es lo que me quiero dedicar en mi vida, ya que para mí una pasarela es como me ven gente, pero me encanta estar en ella. Invito a todas las chicas y a los que quieran pertenecer a esa gran agencia, ya que para mí ha tenido un significado muy grande y me gustaría que a las personas que le gusten también lo puedan lograr.